Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti, arrepentido, Señor, caminamos hacia ti. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Ven, piedad, Jesús, porque somos pecadores. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Desde el hongo, Señor, hoy clamamos hacia ti. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. En las oraciones, Señor, buscamos tu rostro. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Con la ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Los cuarenta días ayunemos por la fe. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Y arrojemos todo el mal, la envidia y el odio. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti.